Hola chicos, estamos acá en un nuevo juego, que es Call of Duty Mobile, o bye, como quieran pronunciarlo Eeeeh, esto no hace falta presentación, bla bla bla, el tipo de juego famoso, Call of Duty, que salió para Mobile, jejejeje, ya todo el mundo sabe eso Pero, algo que quiero comentarles es que, este juego literal me ha parecido muy, demasiado fácil Y muchos me están diciendo que es que, ay chichas, que al principio se inicia con bots y pues ha No papu, mira, estoy en nivel 40 de pase de batalla Supuestamente los bots dejan de salir de nivel 20 hacia adelante Ay, es que chichas, tú estás en computador y en computador es más fácil, y tú tienes ventaja, y que no sé qué, y que soy gay Posiblemente, pero resulta que mi celular es una reverenda y asquerosísima, que aquí está, que no es compatible con el juego Así que, esta es la única forma de grabarlo Vamos a jugándonos una partida re royal, me gusta demasiado Vamos a ponerlo en equipo de 4, pero, no voy a llenar el pelotón Pero, pero, chicha, ¿cómo así? 4 contra 1, ay, imposible Así es, así que vamos a iniciar esto Lástima que el sombrerito no se me quede Creo que me entiende Ya, ya inició Ok, y algo que me gusta demasiado del modo Battle Royale es que Inicie con una cinemática, lo cual le da como una sensación Al juego O sea, al principio yo pensé que Cuando metí a Battle Royale yo dije Ey, esto es como un modo campaña, ¿no? Pero no, es que la cinemática le da demasiado efecto La línea de película Así que, realmente fue un detalle que me gustó demasiado Así que, vamos a ver que ya están cayendo los equipos Quiero, quiero caer cerca de un equipo Porque, yo, yo, creo que quizás pueden decir que estoy presumiendo Que estoy confiado Pero yo creo que soy capaz de incluso bajarme 4, máximo 5 yo solo Claro, un equipo Así que, vamos a equiparnos primero Y después vamos a hablar por los que cayeron cerca Abrimos que tenemos una escopeta Y, uy, se nos abrió la casa Nice Escopeta grandeta, combate de cerca Ah, sube, 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 sube Ah, a ver, creo que en esa casa Hay gente, creo, creo, no sé Quizás Así que, vamos a equiparnos la escopeta por si acaso Ok, hay gente Bueno, un mancito, para ser sinceros Cogemos munición y el mancito está por acá Ah, está ahí Ah, ok Me monto por acá Después, la gunola que hace Está acá, ¿no? Ah, ok Hola Calma, papu ¿Qué haces? Ok, como sea, también hay gente por acá disparando Así que hay que tener también cuidadito Voy a cambiar esto Realmente, las armas que usan 7,62 son demasiado buenas No tenía mucha licuantivales, wow Munición, ver, escupiti Papu, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿A qué haces? Venga, venga, yo te acompaño ¿Dónde vas? Uy, mira, tiene algo en el culito Ok Ok Nos dejamos de pendejadas ¿Cómo voy a subir allá arriba? Ok Cajas de loot Ok Nada más, nada más Vamos a ver qué tenemos acá Hola Ah, me Quitándose acá No, no me voy a llevar el rifle francotirador A ver, gentecita Calmado Papu ¿Qué haces? Yo solo quiero amor y cariño ¿Qué haces? ¿Ya? ¿En serio? ¿En serio ya? Wow Sin comentarios Nos llevamos demasiada munición Porque literal Los rifles de acelto son los que más gastan munición a lo tonto Entonces Yo te voy a dejar aquí, amiguito Te daré una segunda oportunidad Te daré una segunda oportunidad Y nos vamos donde el tiro Ah, no, pero por acá Ya está él La zona Bueno, o sea Ah, ok Ok, mira Ah, nice Nos vemos que riendo Porque nos va a trazar la zona En cinco segundos Ok Eh No sé si en el modo Battle Royale La mayoría son personas Es decir Lo que decía No sé si son bots La verdad Disculpen Es que está muy fácil O sea, miren Están como que pendejos Miren Lo tienen Hola Hola Hola, ¿cómo te llamas, crack? Bueno, como sea Eh Vamos a darle un golpecito Para que nos sufra Bueno, dos Y a ver Ok Tiene Tiene buenos ítems Sí, nice Y ahora subimos Que no puedo subir esto Hasta que por fin Ah, genial ¿Dónde va Vicente? Va la gente ¿Dónde está Vicente? ¡Mua puta micro! Ok Debo alejarme un poco El micrófono Porque Estoy cansado de pegarme con él Aunque pues Si me lo alejo No me van a escuchar Literal Yo estoy hablando Demasiado bajo Y tampoco es que pueda gritar Me gustaría gritar Pero no puedo Eso sonó relativamente cerca Papo Hola, papo Ok Este está más o menos bueno Este sí sabe Vamos a acercar Papo 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 ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Papo 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 Piensa saltarme Papo 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 Chito Eje Nice Papo ¿Cómo que no le di? Ahora sí Ya leí a toda la roca ¿Qué onda? Esta vez ya no vamos a tener Nada de piedad Apenas veamos una persona Tiramos a matar Ok Escucho disparos Acá hay un gay Ok Hola Sin piedad Hola Adiós Vino por cuatro Bueno Bueno Nice Acá hay bros No veo nada Creo que no Bueno Entonces nos vamos Acá cayó como un carejito Ah no Es que acá hay uno Y acá hay otro Ah ok Dos loots Ah ok 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 Ah Tres loots Ok Ok Vamos a Nunca había tenido tantos loots cerca Ok Primer loot Ok Este si lo voy a coger Ok Nos vamos Vamos a por el segundo loot El segundo loot Que hayo como por aquí Creo No me acuerdo Si Si Ah Ah Si me van a conduciendo No No me quedas Ya se estabilizó Hola Me contaron Que Que son Que son un team ¿Verdad? Vosotros sois un team ¿No? Ah Chido Chido Oh 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 Oye Tranquilo Crack Oye Ah Ah Se me laggeó Se me laggeó Se me laggeó No Dejó de moverse Se me laggeó O sea Literal Le estaban dando las teclas de moverme Y el mansito se quedó quieto Sin hacer Espera Yo coge Fue bueno Me traturó No mentira No fue bueno Hubiera ganado Puto internet Y bueno Vamos a dejarlos acá Como ella me dejó a mí Ok no Bueno quizás